Ando Como? Y para donde vamos mi querido amigo? Aquí andamos coronel Aquí andamos Andamos trotando lo mejor posible Que podamos Para rebajar Coronel segundo Para donde va usted coronel segundo? Yo voy para adelante capitán Mire coronel, ah no, mi mayor es usted Mire mi mayor, ahorita Andamos patrullando a ver Si miramos algo aquí Que sea un conejo para devarnarlo Para devarnarlo Devarnarlo, ya que No hay comida, hay que Hay que cazar Ya que aquí en el trabajo está bien difícil La situación, pues hay que Ver si podemos arrasquecer a conejitos Garroditos Lo que sea pues Lo que se atraviese Lo malo que estoy viendo es que Aquí los kuzukos andan arrascando Mira Todas las kuzukos No hay kuzukos gigantes Que pueden infractores Es que Es igual que mentalidad Nosotros Si, la verdad Ahorita vamos para Hola Ahora no Melisa, usted que es la Yo la veo, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Yo a usted la veo, Melisa Un cambio exagerado Miren gente, desde que he conocido A Melisa Siempre la he visto En pantalón, en pantalón, en pantalón Y en pantalón Y en pantalón Pero ahora Como Joelito me dijo Hey nano, vamos a pescar Me dijo Démosle pues loco Vamos a pescar Pues Pues sí Entonces Melisa No Se quitó el short El pantalón El pantalón Y Se vino En short Así que Wow Melisa O sea Melisa y cuando la vamos a ver a usted con Con Al rato Con vestido Con vestido ¿Cuándo la vamos a ver con vestido? Al rato ¿Y con falda? No Al rato Tal vez con vestido Al rato Tiene que poner un Mire para su cumpleaños Vamos Vamos a Vamos a verla La queremos ver así Tiene que poner un gabán de esos que usan cuando van a la iglesia Ajá Ah sí, sí, cierto Sí, pero que Que chido Otra cosa que estoy viendo es que miren esa pierna que está aquí Se la pueden ver así Toda roja Ve Pero no es que la haya picado una Una avispa Sino que ¿Qué es lo que le pasamos allá? Cuéntanos Yo no sé si fue un mosquito o un zancudo Un mojito Un zancudo o un mosquito fue el que le causó esa gran roncha Melisa Sí En serio Estaba bien alérgica Por dios Es más grande porque se la rasca Ajá No Entonces la melisa no puede tocar nada No hombre A nosotros los picos un zancudo se muere Mira Tranquilita Que soy No Le quiebra el chuzo Mira las piecitas como lo lleva la melisa Si nunca veo Es que fíjate que por eso no me gusta ponerme porque mi hermano me dice que es pura muerta Me miro porque soy bien chel Jajaja Jajaja No hombre maria pero no Oye me pueden ver de la cara y de los brazos que estoy bien negra Pero no chelé 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 Sino que Sos güerita Eres güerita Así se dice en México Sí Sí me dice Ey Ey Cómo estás güera Ajá Sí mero Vaya entonces usted melisa Ajá Se puede decir de que Eh De venir a pescar porque ahorita venimos a pescar Ajá Para que la gente sepa si ahorita venimos a pescar Por eso que viene melisa así Por eso que Joelito viene con su Chor Por eso nos combinamos miren Joelito solo me vio con esta camisa y puedo tener también Sí Ey estoy viendo que la misma camisa anda ustedes Para que vean El bicho Los van a andar bien vigilados Con cuidado Como ella viene diciendo Cuando me van a llevar a pescar decía Cuando me van a llevar a pescar Entonces melisa usted quiere que le enseñemos Todo lo de la pesca Ajá Vale entonces Se me alisa bien porque Miren Si un sacudo lo pico ahí y se le ve ese Ese gran chindondo que anda ahí No digamos cuando le pica un Unos cien sacudos ahí en la manglera Un tábano Ah un tábano ¿Qué es eso? O una cosa que pica a la vaca o a los tucos Pero vamos a ver si duele la picada Ajá yo sí Eso duele más miren Ey pero les quiero decir algo Ajá No creo que seamos tan Pero tan Brutos Eso Gracias Jolito por corregirme Ajá De venir aquí Y no traer agua Vamos a tomar agua de río 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 Caminar por aquí Jolito va haciendo ahí Entonces me está diciendo que venimos a pescar No trajimos agua No trajimos agua Aquí ¿Aquí qué es? Aquí es donde cuidan los Los La cañera Los Los muchachos Ajá ¿Ya alcanzó Jolito? Sí Aquí es donde descansa uno No Ve ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah Aquí estoy viendo estas boladas Ve Bien chivo Bien chivo va Qué chivo va vos Chivo Entonces pues sí Melisa Miren Deje de estárselo jodiendo Que no le estoy haciendo nada Bien Qué grande Deje de estárselo moviendo Agua salada que has hecho Ah sí Agua salada ¿Se le gusta bañarse al mar? No No Agua salada ¿Y qué es lo que te gusta pues Melisa? Es que tú eres bien rara ¿Qué me gusta? Sí porque te ofrecemos esto Te ofrecemos lo otro ¿Y no te gusta nada? Todo me gusta Todo me gusta Todo te gusta ¿Cómo subir ahí? ¿Cómo subir ahí? Vamos Subamos Subamos Jolito Vamos Vamos a ver ahí Aquí no hay nadie No creo Jolito Subimos primero Pero con cuidado Y después sube usted ¿Ah? Y después sube usted No, mejor yo ¿Cómo así? Yo voy a subir después Dale pues camarada Arriba Camarada se va a caer ¿Qué pasó? No, tranquilo, suba, suba Ahí va Ahí va ¿Quién fue el que dijo que nos subiéramos aquí? Jolito Si nos caemos Jolito es el culpable Agarra te llamo Melissa No queremos un accidentado Eh Jolito agarra a su novia, a su esposa Ayúdame, es inútil Ayúdale Jolito Ayúdame 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 Para aquella esquina Porque allí está parada en esa barra Allá, mire Vaya Búsquelo seguro Hágase paletín Vaya, lo que estoy viendo ha dicho Ajá Lo que estoy viendo es que de aquí se ve todo Desde allá venimos nosotros Desde aquella Desde aquella Desde aquel volcán que está allá Desde allá venimos nosotros Entonces Los que no saben ese volcán que está allí es El de Santa Ana Mira ahí El Chasparratique Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis volcanes de un solo Seis volcanes Están cerca, Camarada Es que El Salvador tiene puro volcán activo A ver cuánto volcán Está jodido Ajá, es el país que más está con los volcanes activos Ajá, es el país que tiene más volcanes Y es el país de que Porque como está conectado con el anillo de fuego también ¿Qué es el anillo del fuego? Como Es como una cosa de todos los Espérame Están conectados con todos Espérame Melissa, espérame, espérame, espérame